Un buenísimo aplauso para Ariel No me da miedo, hoy tu asunto soy tú No me da miedo lo que hago Voy a luchar con tanta rabia y tanta paz No me conoces Llevo en el alma cicatrices sin curar No me da miedo, tengo razones para odiarte Pero ni eso siento ya No me odies porque estoy al lado de ella Ella es la que tiene miedo La que tenía miedo era yo, pero bueno, ya Un buenísimo aplauso para Ariel Muchísimas gracias En la 29 edición de Viñales Moda Adelante No me da miedo caminar No me da miedo, tengo claro mi verdad No No me da miedo Voy paso a paso y tú No me van a parar No me da miedo lo que hacer Voy a luchar con tanta rabia y tanta paz No me conoces Llevo en el alma cicatrices sin curar No me da miedo, tengo razones para odiarte No me da miedo, tengo razones para odiarte Cada paso siendo yo Voy a luchar Voy a dejar irme el corazón No me da miedo ya no más, ya no te burlas, ya no me vuelves a ver Ya no te quiero, tanto asombrado que ahora tú me vas a perder No me da miedo, tengo razones para odiarte, pero eso siento ya Soy como el viento, soy sentimiento, soy pureza y soy verdad ¿Y cómo dice conmigo? ¡Venga! Voy a luchar, voy a enfrentarme cara a cara, frente a frente Y sin piedad, voy a seguir, voy a enseñarte mi valor Voy a enfrentarme conmigo, sacando paso siendo yo Voy a luchar, voy a dejar irme el corazón El corazón Voy a luchar, voy a enfrentarme cara a cara, frente a frente y sin piedad Voy a seguir, voy a enseñarte mi valor Voy a enfrentarme conmigo, sacando paso siendo yo Voy a luchar, voy a dejar irme el corazón El corazón El corazón Señoras y señores No me da miedo Pasando Caminando Vengan ¡Venga! 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 Y el fortísimo aplauso para esta artista que nos ha acompañado en la 29 edición de Villanes Moda Villanes Moda 2017 y el magno evento de la moda de 1985